Bueno, estamos con el técnico de Argentino de Quilmes, estamos con Pedro Monzón. Bueno, Pedro, ¿cómo se dio el partido? ¿Cómo lo analizás vos? ¿Se ganaron dos puntos? ¿Se perdieron dos? Fue un partido, por un momento, trabado, por un momento intentamos jugar los dos equipos. El empate creo que fue lo mejor que fue al pasado. Yo creo que nosotros no merecimos más que esto y ellos tampoco, así que... El empate fue justo, llegamos algunas veces cada uno, convertimos dos veces cada uno, pero por el juego en sí no creo que haya una superioridad de parte de ninguno de los dos equipos. ¿Se jugó como una final? No, nosotros jugamos todos los partidos dando todo lo que tiene adentro cada jugador. Nosotros no jugamos finales porque son un partido y después viene otro partido y después otro, entonces nos acostumbramos a decir partido a partido, hay que dar todo en cada partido, nada más. Y hay que ser feliz también porque nunca se sabe si vas a volver a jugar otro partido. Por más que falte mucho, ¿qué porcentaje de campeonato...? Nosotros soñamos de un principio, porque tenemos muchos chicos en las divisiones inferiores, soñamos con estar dentro del reducido. Hoy nos encontramos que estamos posicionados en la tabla adelante, pero seguimos con los pies sobre la tierra, sabemos que podemos ganar, podemos empatar, podemos perder, como cualquiera. Así que todos todavía tenemos muchas chances todos de llegar al primer puerto. Gracias Pedro, muy amable. Gracias.